Mientras continúa el paro de aduanas a la espera de una respuesta del gobierno que le solucione un petitorio para mejorar el servicio, sindicatos de trabajadores portuarios se reunieron con el gremio aduanero para solicitar que existan turnos éticos en el puerto de Iquique. La situación actualmente da cuenta de filas de camiones estacionados a pocos metros de los cientos de containers que no pueden ser liberados desde la franquicia portuaria debido a la ausencia del pesquisaje pertinente de aduanas. No obstante, la acumulación de contenedores podría disminuir gracias a un acuerdo entre el gremio de aduanas y el colectivo de transportistas. Hay una disposición total en cuanto de parte de aduanas en las futuras entregas de las naves que están acumuladas, que son alrededor de siete, hablando de más o menos de 2.500 contenedores almacenados ya en el terminal. Y también, de igual forma, en caso de que no se solucionara esta problemática y no llegaran a un acuerdo y se firmara, también tenemos conversaciones con ellos que también habría algo parecido a un turno ético para poder ir evacuando las unidades de acá del terminal portuario. Se cumplirán 10 días desde que aduanas decidió detener sus funciones para requerir de una mayor dotación de personal a lo largo de todo Chile, entre otras peticiones que hicieron llegar hasta la moneda. Sin embargo, con el 95% de los funcionarios paralizados, los únicos servicios aduaneros que se enmarcaban dentro de los llamados turnos éticos son los que tienen relación directa con las personas y no así con instituciones como el puerto iquiqueño. Antes de descongestionar el puerto hay que descongestionar lo que es el recinto amurallado de Zona Franca. ¿Por qué? Porque los contenedores que van del puerto van en el recinto amurallado de Sofri. Por lo tanto, primero tenemos que buscar la forma de cómo aplicamos una especie de turno, de flexibilizar algún turno en Zona Franca en el recinto amurallado. Y una vez hecho esto, vamos a ver la flexibilización de buscar alguna solución para estos compañeros del puerto, que no han podido trabajar durante todo esto ya nueve días de paralización. Con la incertidumbre de no saber hasta cuándo se extenderá esta paralización, el eventual acuerdo entre los transportistas y aduanas permite que comience a activarse el flujo de mercadería y de esta forma se despierte también la fuente laboral de miles de personas en Iquique y la región de Tarapacá. Llevamos una ceguilla de consama de varios movimientos en la cual somos un puerto ya prácticamente inseguro, con punto rojo a la vista internacionalmente. Eso es un daño terrible que se le está haciendo a Iquique, más en una decadencia que tenemos de Zona Franca en una evacuación de muchos importadores inversionistas, que debido al futuro cobro que se le viene por parte de Sofrisa en cuanto a los rendamientos de sus terrenos, complica más la situación y todo movimiento que haya en cuanto a relación con lo que es Zona Franca o puerto está afectando directamente a la economía de Iquique y de la región. Así como mencionó el dirigente, la situación actual obliga a una reactivación del puerto urgente para el desarrollo de la ciudad, ya que actualmente las secuelas del terremoto de abril de 2014 dan cuenta de un terminal acuático prácticamente paralizado, a la espera de que tengan efecto las negociaciones del alcalde Jorge Soria con la presidenta Michelle Bachelet, las cuales buscan volver a convertir al puerto de Iquique en el motor de desarrollo de la ciudad.